todo es el universo, se va creado por la fe y todo ese recurso, por eso el profeta dijo hay suficiente poder en ti, ahora mismo si puedes tener el Espíritu Santo para crear el mundo y vivir en esto entonces adentro de ustedes, ahí sea realidad ahora comenzamos a entender esto que pensamos que yo estaba nada, que yo estaba frustrado, que yo estaba cometido suicidio que yo estaba cometido suicidio, que yo estaba cometido suicidio que yo no tengo propósito para vivir, que yo no puedo ser exitoso en este mundo y puedes sentir que no tienes suficiente oportunidades que estás desanimado con la vida porque no lo sabíamos, pero no lo entendemos tú lo sabrás, como fuiste conocido ahora comenzamos a dar cuenta que Dios nos ha dado que Dios puso adentro de nosotros entonces es una cosa diferente ahora es una cosa diferente amén, amén todos nosotros como un pequeño calápagos todos nosotros como un calápagos en dos pies tenemos cosas raros adentro de nosotros que Dios creó y puso adentro de nosotros y nos puso cerca de grandes continentes que no tienen lo que tenemos amén, amén eso es lo que podemos valorizar cada uno cuando tenemos valor para uno a otro ¿qué haces cuando tienes valor para algo? valorizar, puedes tratarte bueno cuidándome esa cosa protegiendo esa cosa quieres preservar esa cosa no quieres perder esa cosa así es no, no, no y, you want to keep it secure ¿por qué? porque tiene valor puesto sobre esto cuando sabemos que cada uno tiene tenemos valor valorizar cada uno preservar cada uno guardamos cada uno queremos permanecer unidos unidos porque tenemos valor para cada uno nosotros eso es que es la cosa eso es costoso jajaja costoso jajaja 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 el senso valor 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 jajaja hay precio jajaja hay precio es verdad el diamante si el diamante dice que Abraham dice Abraham dijo nuestra redención no era una cosa barata vino con gran precio grande precio y estamos empezando ahora a ver la familia estamos empezando a entender a identificar la familia la familia que está en el cielo la familia que está en la tierra está nombrado segundo el nombre de jesucristo y Efesios 1 10 dice en esta hora en la dispensación de la fecadur de los tiempos es apuntando todas las cosas en Cristo aquel que está en el cielo siete mensajeros siete grupos de vencedores y eso que está en la tierra en presente nosotros que vivimos y queramos los muertos en Cristo y nosotros que estamos viviendo y queramos estar siendo juntado en esta hora en esta hora en la gran resurrección entonces eso es mi hermano eso es mi hermano eso es mi hermana y estamos mirando a los miembros de la familia él tiene oído para oír que el Espíritu está diciendo él tiene oído para decir que el Espíritu está diciendo él tiene oído también para decir que el Espíritu está diciendo entendemos todo hablamos el mismo lenguaje en nuestra vida y adentro tenemos la misma característica lo reconocemos somos parte de la misma palabra somos un misterio entre los profetas en Chile dos profetas judíos eso es nosotros estamos cenando la reflexión está cenando de vuelta eso soy yo eso es mi hermano y eso es el huye eso es la realidad es la realidad el compañerismo es tan dulce no tiene grandes personalidades no tiene pequeños ustedes somos uno en Cristo por esto humillarnos mismos a cada uno quien quiere ser hombre mas grande tiene que ser mas menor y servir no queremos gobernar queremos servir tenemos que aprender como servir primeramente porque aquel que esta en el trono le estaba aquel que tomo la forma como un siervo que dejó su gloria y descendió y lavó los pies también para darnos un ejemplo así bueno amen entonces él quería compartir su trono con nosotros él quería casarnos entonces para casarnos tenemos que tener la misma vida como él tiene para agradarle para ser como él porque él fue hueso de hueso y carne de carne de Adam y la novia tiene que tener la fe y la vida de él la vida de él la vida de él apoyarse ministrar las riquezas inescrutables en el libro de hechos Paul dice y vinimos a una isla y hallamos que había creyentes allá él no podía imaginar cómo creyentes están en ese lugar y ahí estaba el mensaje de la edad a naufragados en el medio de creyentes él estaba en su camino a su muerto en Roma pero la cosa es él estaba descubriendo hay creyentes allá en lugares muy raros donde él nunca estaba antes amén amén y llegamos al fin causándonos para encontrar en el rapto estamos debajo del segundo parte del misterio del rapto estamos encontrando muchos de los hermanos estamos reconociendo los cuadros en el álbum de la familia cuando miramos a él muy ciertamente nos parece con el papá es como el papá también es como el papá también es como el papá también está dándonos el recuerdo del papá porque somos genes en lomos de él toda su familia estaba dentro de él mismo y toda su familia salió con sus atributos amén amén gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios yo creyente tenemos un pequeño culto antes de la reunión amén el avivamiento esto es como el mensaje, Dios en simplicidad esto es cuando los miembros de la familia están esto tiene que explicar mucho para los miembros de la familia porque ellos pueden sentir, ellos están oyendo, ellos están saboreando ellos pueden olfatearlo, ellos pueden tocarlo, esta real para ellos ellos pueden ver en una forma manifestada pueden leer acerca de eso en un libro, pueden oír en una cinta solamente es lo mismo ustedes han traído una gran bendición en este lugar su jornada terrestre, cuando Dios ha planeado sus vidas antes de la fundación del mundo este es un capítulo, en el libro de sus vidas hay parte de su vida en Tarapoto había parte de su vida en Chiclayo había parte de su vida en Tumbe en Lima jornada terrestre les tomaría les tomaría en esos lugares entonces parte de su vida está aquí también y estaba necesario en la sabiduría de Dios en el propósito de Dios en el plan la manera de Dios planeó cuando estaba escribiendo su historia porque hay millones de gente que está viviendo en la tierra ahora pero no estaba planeado en su vida para estar aquí a ningún tiempo en su vida no conoce esa isla no tiene deseo para venir para aquí pero en su vida en sus vidas hay una página en su libro que tuvo ustedes que estuviera en ese lugar ustedes van a sentar ustedes vendrán aquí como plantamos todas esas flores y esas árboles en ese lugar cada árbol que estás mirando aquí nos plantamos plantemos pero dar un testimonio la gente está entrando mirando ese lugar y piensan somos una gente rico cuando tuvimos la iglesia estaba muy cerca del norte aquí en el central de la isla entonces en el norte tuvimos la iglesia arrendamos una parte de terreno en un patio de alguien una persona había un grande árbol de mango adentro la iglesia solamente tuvimos un galvanice de aluminio una pequeña fabricación para apoyar la estructura y empecemos la iglesia allá tuvimos iglesia allá como de 10 años prediqué allá redificamos ese lugar como cuatro veces el pez es muy pequeño por algunas ciencias y después Dios durante esos 10 años comienza a traer alrededor la isla entonces tuvimos que renovar cada rato ampliar ese lugar mejor dicho el tiempo vino no había más lugar para alquilar y cuando la iglesia está terminada cuando la iglesia está terminada usted puede caminar allá mismo la calle está allá mismo y por calles alrededor del bloque los carros tienen que ser estacionados la gente estaba robando entrando robando los casetes las llantas del carro los radios y todas esas cosas diácono tienen que hacer patrullar hacer como patrullar ese lugar cuando los jóvenes que estaban creciendo comenzamos a perderles porque es iglesia lleguemos a iglesia en toda parte de la isla y después alguna gente está tomando 3 diferentes formas de transporte para llegar a la ubicación teniendo con niños sus hijos y todas esas cosas entonces no tuvimos facilidades para hacer nada informal nos queremos hacer una reunión en nuestro medio hacemos una matrimonio una recepción o algo queremos tener una especial reunión no podemos hacer nada porque no tuvimos espacio para hacer nada entonces muchos de los hijos creciendo iglesia, iglesia, iglesia iglesia, iglesia cuando estaban más maduros comienzan a perder su interés entonces algunas comienzan a retirarse y regresar en el mundo cuando vi esto dice tenemos que tener un lugar porque ellos están diferentes de nosotros es una nueva generación de generación que nosotros pertenecemos nada no importa nada dormimos debajo una tienda necesitamos transporte no hay transporte no hay transporte y descubrieron ese pedazo de terreno es el terreno esa calle que puedes entrar es la entrada acá edifiquemos esa calle esas luces allá pusimos esas luces allá pusimos esos luces allá pusimos esos postes la empresa eléctrica edificaron esas líneas pero la cosa es cuando entramos allí el monte estaba a esa altura y partimos ese monte todo aquí todo aquí es como un desierto como un forestal entremos así entremos así partiendo el monte un pequeño vereda y lleguemos a la cima aquí llegamos a la cima miramos el lugar un río atrás hay un río comenzamos a descubrir en esta parte de este terreno aquí mismo alrededor aquí hay una industria un sitio industrial hay un sitio industrial hay un sitio industrial hay un sitio industrial hay un sitio estos dos lugares que producen bloques de construcción para edificar porque el terreno aquí el barro ellos tienen minas minar el barro minar el barro minar el barro comenzamos a aprender acerca del vestuario de ese lugar en los días antiguos cuando estaba edificando la ciudad trajeron los prisioneros en ese lugar porque aquí tienen mucho barro rico los prisioneros estaban la fuerza de labor para cavar el barro para producir su bloque eso es como ellos edificaron la ciudad allá puerta de España en este lugar en este lugar en este parte atrás tienen dos grandes industriales hasta hoy en día están produciendo estos materiales entonces cuando venimos aquí descubrieron prisioneros aquí cuando conocemos el mensaje Pablo un prisionero de Jesucristo amén este es prisionero está trabajando para producir esta gran ciudad celestial todo bien todo bien entonces descubrimos una manantial para allá artesian un pozo artesiano artesano abstrayendo aguas que es un lugar raro un río que está fluyendo por ahí atrás entonces dice ese es el lugar esto es el lugar David en David quería un lugar para ubicar la casa de Dios y Dios le guió a la el trío la ira de los jebusitos y David compró ese lugar porque Dios reveló a David ese estaba el lugar para ubicar el edificio entonces compremos este lugar y el jebusito se hará muy inteligente astuta él los vendió el terreno más bajo el terreno había como mojado entonces piensa él es astuto y está conseguiendo mucho valor por el terreno que no está bueno terreno que no está bueno pero no dio cuenta adentro de nosotros que somos creadores amén que Dios va a transformar ese desierto en un pequeño héroe aleluya entonces gracias Dios cuando venimos no tuvimos suficiente dinero para comprar el terreno mucho más para edificar este edificio entonces desacendeamos esa estructura temporaria que tuvimos en lugar antes desacendear y hemos traído aquí y decimos vamos a colocar eso para abajo cuando edificamos allá nos vamos a venir allá y tenemos que pagar arriendo y mientras estamos adorando allá conseguimos más de nuestro dinero podemos edificar y usar el dinero para invertir en ese edificio bueno cuando empezamos para colocar esa estructura temporaria hermano dice eso nos parece muy bueno y eso nos parece muy bueno vamos a mejorar vamos a mejorar otras cosas antes conocemos todo el dinero que tuvimos ahorrado entró en la estructura temporaria y no podíamos terminar esas cosas ahora no tuvimos dinero para edificar el edificio la estructura temporaria la estructura temporaria tiene que ser modificada para ser para ser el edificio para ser cortamos esa parte del terreno aquí y tuvimos eso cortado y tuvimos eso cortado para hacer un paisaje y 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 vamos a prestar tanto dinero para edificar el lugar el Espíritu Santo mostró no 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 vamos a ser endeudados esto es la iglesia de Dios el Dios puede proveer entonces que hicimos medir el techo dígame cuantas hojas de galvanice de aluminio medir el lento de la iglesia dígame cuantos bloques medir las ventanas dígame cuantas hojas de vidrio cuando vinimos a la iglesia necesitamos 250 hojas de galvanice quien puede comprar quien puede traer dos que familia puede traer tres y así y algunas recogemos dinero algunos trajeron el vidrio algunos trajeron galvanice algunos trajeron algunos bloques algunos compraron el vidrio algunos compraron la arena y así esa estaba la sabiduría de Dios para unificar el cuerpo para traer cada uno corazón de cada uno en la obra en la obra de Dios para causarle para que ellos son parte de la palabra de la obra es como la familia edificar la casa para ellos mismos porque Dios tuvo un plan lo que quería hacer a través del cuerpo para que pudiera unificar el cuerpo las maneras de hombres en esa jornada la manera que Dios nos pasó así expliquemos ese lugar cada árbol en ese lugar estuvimos en un lugar una granja compramos este árbol colocamos las palmeras aquí plantemos esos árboles creemos el caminata para los parques de esos lugares para caminar la gente dice que el arquitecto que dibujó ese lugar decimos no tiene arquitecto en ese lugar eso es el arquitecto todos esos edificados con planes arquitectuales fue edificado por inspiración cuando ese edificio estaba terminado lleguemos a la misma cosa la iglesia está lleno en ningún lugar para hacer nada informado entonces nosotros decidimos verificar ese edificio llamamos la sala de compañerismo hallelujah so en discurso tenemos compañerismo cuando tenemos pequeñas reuniones entonces tenemos la escuela dominical también entonces cada cliente en la asamblea puede tener un cumpleaños puede tener acceso para ese edificio si una familia tiene un aniversario tiene un aniversario entonces tenemos eso aquí entonces es una casa fuera de casa un hogar lejos de su hogar su propio hogar amén 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 y por años Dios dijo por la región va para la región porque las pequeñas islas no tuvieron ninguna puerta para Estados Unidos o Inglaterra pero por causa de la posición la ubicación geográficamente de Trinidad está cerca de Venezuela está cerca de Venezuela entonces Trinidad tuvo vuelos a Miami a Nueva York a Toronto a Londres también directo entonces la gente de Europa Norteamérica y tenemos gente de Venezuela también de América del Sur pueden venir a Trinidad como el mensaje vino entonces cuando el mensaje vino a Norteamérica a quienes pudieran volar directamente a Trinidad entonces cuando llegaron a Trinidad pueden tener un vuelo de Trinidad directamente a Guiana o un viaje de Trinidad a Granada o de otras cifras entonces Trinidad en la mente de Dios era un lugar estratégico donde Dios va a trabajar de ese lugar y eso es por eso en la iglesia aquí Dios bendició la iglesia en una manera especial por colocar ciertas cualidades de dones en la iglesia que desde aquí viajamos alrededor del mundo con el mensaje y la gente de alrededor del mundo vinieron y ministraban en este lugar todo esto estaba en la sabiduría de Dios pero antes era un lugar con monte nada más la gente dejaron la iglesia cuando miraban el lugar que hemos comprado para edificar la iglesia para edificar la iglesia y dice ¿qué? ¿quién está llevando la iglesia? yo pensaba la iglesia tiene que estar más cerca de la ciudad pero Dios tiene que estar diferente estoy viendo Dios nos quería más lejos de todas esas cosas queremos estar solos queremos estar juntos hasta una de la madrugada ¡aleluya! 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 ¡libertad! no solamente esta ubicación la gente han visto la coluna de fuego muchas veces literalmente este lugar yo yo estoy llamando un portal al universo paralelo es exactamente como Perú Perú es un lugar que tiene muchos habitamientos de ovnis ¿me conoce esto? pero hay ciertos lugares en el mundo es así como portales desde otro mundo entrando aquí de la misma manera natural puedes tener una mapa para donde para venir para acá tienes que viajarte en Guayaquil viajarte en Guayaquil viajarte en Guayaquil a Panamá viajarte en Guayaquil viajarte de Panamá para acá para portar España si no pudiera conseguir un vuelo de Panamá a portar España la única opción que puedes tener tienes que volar a Venezuela o tienes que volar a Miami a Miami tienes que viajar todo ese camino para portar porque long ago before they had this flight Panamá portar España we want to go a Brasil we have to fly to Miami and then fly we want to go Central America we have to fly to Miami and then fly volar God puso ese vuelo Panamá portar España when after 14 years when after 14 years I went back to Brazil I went back to Brazil in 2005 and then 2006 Cooper Airlines Cooper Airlines se le introduzo un vuelo portar España Panamá entonces no tenemos que pasar a través de Estados Unidos no necesitamos visa Amén ahora nadie necesita visa solamente tiene que volar directo oye Dios Panamá nada a Sudamérica puede viajar a Centroamérica puede viajar a México viajar a Brasil a que parte solamente pasando a Panamá cuando he visto eso publicitado dije a mi hijo eso es para nosotros Dios está haciendo eso para nosotros Aleluya porque esto es conectándonos de vuelta con los clientes en una estación especial traté para enseñar eso en ese edificio allá para darles un tour más tarde antes está muy oscuro una noche mi persona y dos hermanos estuvimos allá hablando mientras estamos hablando el Espíritu Santo descendió y yo dije ¿tienes una cinta? y yo dije sí ¿por qué necesitas una cinta? va a conseguir esa cinta medir ese lugar allá dígame el tamaño tal y tal y tal vamos a edificar un edificio aquí y estos hermanos estaban involucrados desde el principio desde mi primer edificio entonces inmediatamente inmediatamente donde ese vision fue nacido y ahora hicimos para entrar en las islas aquel noche y nos dimos cuenta en ese edificio allá y nos dimos cuenta hasta un día si estaba caminando de la iglesia abajo allá caminando pasando a través de las palmeras para regresar a la cima aquí cuando puedes pararse allá cuando puedes pararse allá puedes centralizado directamente en ese edificio directamente centralizado en ese edificio no si no 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 pensamos que el edificio va a alinearse solamente la edificio dice coloca ese edificio allá Cuando no puedes salir de ese lugar, puedes caminar directamente en esa biblioteca. Está encajado, posicionalmente encajado, en lineamiento tan perfecto con toda el área de ese espacio, ese lugar. Aleluya. Y en todas estas cosas, puedes entender que Dios trajo una evolución del lugar. Porque todo allá, justo como cuando David descubrió Jerusalén, los Jebusitos tuvieron control de Jerusalén. Cuando David saw, algo le impactó. Aquí sería el lugar, el cuartel, aquí es el lugar de la Ciudad de Dios. Jerusalén, Montesión, Ciudad de Dios vivo, hermosa por una situación. Era pertenecido a los Jebusitos. Los poderes paganos tuvieron control de esto. Just como nosotros, la Ciudad de Dios vivo. Los poderes demoníacos tuvieron control de nosotros. Pero David, a tiempo de Cristo, luchó la batalla, que le mandó la victoria. Y nos entregó de estos poderes. Y nos estableció su trono real dentro de nuestros corazones. Y de ese trono real está fluyendo su autoridad real. Amén. Su palabra. Y hemos sido el lugar habitación del David Mayor, que es Cristo. Con uneducado. Y sino que Dios, en Su gran sabiduría, como Dios está haciendo estas cosas. Con uneducado personas. Simplemente. Pero detrás de todo lo que Dios hace, hay una razón y un propósito. Desde ese tiempo cuando el servicio fue edificado, fuimos a la isla. Y Dios comenzó a levantar gente. No sabíamos qué isla va primeramente, ¿para dónde va? Después, fuimos a Trinidad Tobago, el Espíritu Santo reveló. Él me mostró, tiene personas de Granada en su iglesia, personas de Granada. Esta es otra persona de Granada, es una persona de la familia de Granada también. Entonces di cuenta que tenemos gente de Guiana, tenemos personas de San Vicente. Yo estoy aquí en la inspiración, empecemos, Granada, San Vicente. Y así continuamos en estos lugares, y comienzo a levantar un pueblo en estos lugares. Y algunas de ellas, esas islas, estarán aquí en este fin de semana. Amén. Los santos de Venezuela también, observa. Van a transmitir los cultos en este fin de semana. Gloria a Dios. Ustedes estaban preocupados, ocupados ayer. Para colocar en internet, para conectar todo, para arreglar el lugar. Porque ellos están listos para transmitir el culto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En los días de la Biblia. Un pueblo de Biblia. Con experiencias Biblicas. Con características Biblicas. Con características Biblicas. Con feras Biblicas. Con feras Biblicas. Dios Biblica. Lideranza Biblica. La palabra siempre ha hecho manifestado. Los que son. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ustedes son grandes embajados en ese lugar. Embajadores. Embajadores, mejor dicho. Tenemos mucho amor para ustedes Mucho amor para ustedes Cuando estamos en lugares Perú y en ese lugar Traemos a estos santos La gente aquí Están juntándose Para apoyar Estos santos pueden viajar Porque algunos de ellos no están trabajando Algunos de ellos no están capaces Algunos de ellos no están trabajando No están capaces para viajar Pero los santos Serían una gran bendición De la misma manera que está haciendo con ustedes Y anoche Asentado Mirando a los jóvenes Parado ya cantando y tocando Es una gran bendición Apenas Es la grandeza de la familia de Dios Amén, amén Amén Como en los lugares Dios predestinó que iba a orar Pero no solamente La persona También el lugar es importante ¿Cómo Dios está haciendo su trabajo? No solo está haciendo en cualquier lugar Pero está haciendo en un lugar importante No está haciendo su trabajo Pero en el lugar importante No está haciendo su trabajo Parece como nada Pero dentro Recursos escondidos Estaba dando una ilustración A la iglesia A la iglesia Creo que en Perú también Cuando yo estaba en Paraguay Estuve en Paraguay Me tomó El hidroeléctrico Un lugar Un lugar Hidroeléctrico Un hidroeléctrico Un hidroeléctrico Es una de las más grandes en el mundo Un hidroeléctrico Un hidroeléctrico Es el más grande en el mundo El más grande en el mundo que hay mucho atrás, antes los científicos vinieron. En esos días primitivas, ninguna persona estaba pensando acerca de hidroeléctrica. El país es pobre, Paraguay es un lugar pobre. Aquí la gente está pescando, tal vez captando un pescado en domingo. Por el tiempo del verano es el calor, los muchachos van a nadar, encontraron un gran lugar para botar su basura, el río para llevar su basura, para lavar ropa. Y solamente pueden ver en el río. Algunos científicos se juntaron, miraban ese río, miraban la profundidad de ese río, se asustaban la carrera de ese corriente de ese río. Estudieron el mar de ese río. Y luego se dijeron que hay mucho poder y potencial en ese río. Y ese río podría traer riqueza para Paraguay y para Brasil. I wonder if these two people could come together for a good cause. I wonder if they would stay and fight each other. I wonder if they are able to cooperate. Great things could happen. But if they have enmity and war against each other. Then all they will throw garbage in this river. Dig a little bath, wash all the clothes. But for greater cause. If you can catch a greater vision. And come a little higher. And come a little higher. And say let us work together. Let us build a hydroelectric down. In other words, let us harness the power of this river. And when we harness the power of this river. We will use that power to generate electricity. And today this electricity, we are going to remove all noughtness from all the spot of all Paraguay, all Brazil. All the river again. All the river again. All the river again. ¿Podemos cooperar? ¿Podemos estar en acuerdo? ¿Podemos estar en la unidad? ¿Podemos estar involucrados?